Hola que tal mi gente de Argentina, soy Ricardo Briones, actor ecuatoriano y quiero mandarle un gran saludo y un abrazo enorme a la querida Analia Frontini, conductora y locutora radial del programa Tus Momentos, Tus Canciones. Una gran y querida amiga, sé que muy pronto vas a empezar una nueva etapa en tu vida profesional y te queremos desear el mejor de los éxitos desde acá. Les mando un abrazo enorme a mi gente de Argentina y espero el próximo año estar con ustedes en algún cortometraje o en alguna película o alguna producción argentina que estoy planificando hacer. Les mando un gran abrazo y nos vemos pronto.